En un operativo desarrollado por el OS7 de Carabineros en conjunto con la Fiscalía Regional de Antofagasta, se logró el decomiso de 900 kilos de drogas, hallazgo que fue realizado por los oficiales tras que atendieron un accidente de tránsito en la carretera, donde una camioneta se había volcado. Bueno, este es un procedimiento que se gesta en la Ruta 5 a la altura del Altal, donde nuestros controles carreteros que están planificados específicamente para el control del tráfico de drogas, en lo que es la segunda línea de control, detecta una camioneta que se encontraba a un costado de la ruta con un cargamento importante de drogas. En relación a ese hallazgo se desplegan los servicios, se determinan específicas líneas de acción y se logra la detención de cinco individuos, todos chilenos, cuatro adultos y un menor de edad, los cuales son vinculados directamente con este importante decomiso de drogas. Trabajos que permitieron sacar de circulación cerca de dos millones de dosis de drogas entre marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína. Por lo mismo, la Fiscalía Regional de Antofagasta pedirá la prisión preventiva para el total de los imputados. Y logramos la incautación no solamente de la droga, sino la detención de cinco personas que hoy día están siendo pasadas a control de detención y respecto de las cuales la Fiscalía va a pedir su prisión preventiva. En consecuencia, el sacar esta cantidad de drogas del comercio ilícito implica un trabajo más que importante desde el punto de vista estrictamente jurídico, sino desde el punto de vista de salud pública, de seguridad. Resultados que se suman a las grandes cantidades de drogas que han decomisado las policías en la región de Antofagasta, quitándole el camino a este negocio ilícito. Carabineros ya a esta fecha lleva casi seis toneladas de drogas decomisadas y esto tiene que ver con un trabajo constante, tanto en el ámbito del control como también de investigaciones en conjunto con el Ministerio Público. Esto lo sumamos también a la labor que hace en el mismo sentido la Policía de Investigaciones hace poquito. Ya hace unas semanas atrás hubo un decomiso similar de casi mil kilos de drogas por parte de la PDI. Y esto viene a entregar más seguridad no solamente a las personas de nuestra región, sino también evitar que esta droga se comercialice y llegue a nuestros ciudadanos del resto del país. De esta manera, Carabineros retiró un total de 915 kilos de drogas que estaban evaluadas en cerca de 6.200 millones de pesos y que dejaron a cinco detenidos de nacionalidad chilena, entre los que se encontraba un menor de edad. Gracias. 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 Gracias.